¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este vídeo es una colaboración con otra youtuber, con BigGirao, que conoceréis al final y ella va a hacer también un disfraz para su mascota, para su perrito nano y veréis que es genial. Y bueno, simplemente es para hacer un ratito el tonto, espero que os guste mucho y que os entretenga el vídeo. Y no olvidéis etiquetarme en Instagram con las fotos de vuestras mascotas de esta Navidad que me encantará verlos. ¡Vamos ya con el tutorial! Vamos a necesitar pelo de color marrón y unos cuernos de reno que podréis encontrar fácilmente en cualquier bazar oriental, aunque también los podéis hacer vosotros mismos. Ya veis que son simplemente dos piezas de fieltro unidas. Para que podáis hacer el patrón os dejaré todas las indicaciones paso a paso en un post especial en mi blog que encontraréis en el primer link de la cajita de información. Allí os dejo todo con detalle para que el vídeo no se me haga demasiado largo y pesado. El método que yo he utilizado es más parecido al moulage, es decir, al modelado sobre el maniquí, pero en este caso con mi perro. Si nunca habéis hecho patrones, este es el método que os va a ser más fácil porque no tendréis que medir absolutamente nada. Colocáis por encima de vuestro perro un papel fino para patrones y vais doblando para adaptarlo. Lo que quizás os cuesta más es localizar el punto exacto donde tienen que quedar los agujeros para las patas. Como veis, yo he ido probando y probando, marcando con lápiz y al final le he hecho un corte en cruz en el papel para que se me marcara el lugar exacto donde tenía que hacer los agujeros. Una vez tengamos este borrador del patrón, lo doblamos por la mitad para que nos quede simétrico, cortamos lo que haga falta para que quede todo bien pulido y lo calcamos en un papel nuevo para tener ya nuestro patrón definitivo. Sobre todo os recomiendo que antes de empezar hagáis una prueba en tela de ensayo por si tenéis que hacer algún cambio. Colocamos el patrón sobre el pelo y calcamos su forma. Yo en este caso no dejo márgenes de costura porque no voy a rematar nada, este pelo no se deshilacha y todo para que sea más fácil. Solo voy a dejar un centímetro de margen de costura en la línea del cuello que será por donde uniremos la capucha. Para la capucha calcaremos la forma que tiene el cuello en el patrón y dibujaremos una forma triangular así. De nuevo, lo más útil es que hagáis varias pruebas en tela y lo vayáis adaptando según la forma de la cabeza de vuestro perro. En el primer link de la cajita de información tenéis todo explicado con más detalle. Lo primero que haremos será unir estas dos piezas por esta línea. Y aquí sí que dejaremos un margen de costura de un centímetro por todos los lados. Pasamos la máquina de coser o pegamos con los derechos enfrentados. A continuación remataremos el borde de la capucha. Simplemente doblamos y cosemos. Ya tenemos nuestra capucha lista, solo queda unirla al cuerpo. Para que nos sea más fácil y quede bien encajada, marcaremos el centro del cuello en el cuerpo con un pequeño corte que haremos coincidir con la costura de la capucha. Ya casi hemos terminado, solo queda colocarle los cuernos. Voy a empezar por quitarle los cascabeles porque son muy molestos. Rompemos la diadema para dejar solamente el soporte de los cuernos. Abrimos el fieltro y sacamos estos trozos de plástico. Volvemos a cerrar la diadema con silicona y pegamos los cuernos a la capucha. Para cerrar el traje de nuestro pequeño reno pegaremos una tira de velcro. En el lado que tengáis que pegar sobre el pelo quizás es mejor recortarlo un poco. ¡Suscríbete al canal! Y así es como ha quedado el disfraz de nuestro pequeño reno. Espero que os haya gustado mucho, que me etiquetéis en las redes sociales con fotos de Navidad de vuestras mascotas. Y ahora no olvidéis pasar por el vídeo de Big Girao que con su perrito nano os ha preparado un vídeo de cómo hacer un smoking. Y lo de siempre, no olvidéis suscribiros al canal, seguirme en Instagram y espero que paséis una Navidad súper súper feliz. Nos vemos en unos días con un vídeo de regalos originales y low cost para Navidad que como siempre podréis hacer vosotras mismas. ¡Un beso gigante!